A pesar de los enormes retos que tenemos en el Mediterráneo, el Mediterráneo para mí es calidad de vida, porque tenemos un clima muy bueno, tenemos una gastronomía excelente, tenemos un gran patrimonio cultural, en realidad es la cuna de muchas culturas en el mundo y esto nos enseña que podemos trabajar y cooperar todos juntos para abordar estos enormes retos que tenemos.